Este 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente, por lo que la municipalidad en conjunto con una serie de instituciones llevaron a cabo exposiciones en el Parque de San Isidro de El General. Vemos varias instituciones, el MINAA, ACLAPE, el Ministerio de Salud, el INA, el INSS y otras más, también así algunas asadas y algunos colegios que todos vienen con mensajes ambientales para crear conciencia en la comunidad sobre la necesidad de cuidar el ambiente. Hay exposición de manualidades elaboradas a base de material de desecho de buena calidad, hay exposición de productos orgánicos para vivir de una manera más sana, hay trueque, estamos con una campaña de recolección de pilas o baterías y de tapitas de PET y las estamos intercambiando por abono orgánico, que ese abono es producido con los desechos que nos entregan en cada uno de los hogares del Cantón. Hubo variedad de participaciones. Sí, es importante esto porque uno se recrea, uno se motiva y uno se llena de actividades importantes y culturales que necesita Pérez de León. Esto es sumamente importante ya que Costa Rica en los últimos tiempos ha aumentado su disposición de desechos, entonces es parte de la cultura que hay que tener en la disposición de los desechos. Actualmente tiene lo que es el grupo Lequín y el grupo ecológico jilguero, que es el que tenemos actualmente acá. Bueno, y en una fecha como esta no pueden faltar el tema del medio ambiente, todos los proyectos que ustedes trabajan. Desde luego, hoy ellos están con lo que son microorganismos de montaña, abono orgánico, semillas, están también con nutrientes para el suelo en exposición en esta actividad y nosotros pues desde luego estamos con lo que es información general sobre la universidad. Bueno, nosotros aquí venimos de parte del Colegio Ambientalista Isabel Retana Arias, el que se ubica allá por Pedregoso. Aquí lo que estamos haciendo es principalmente promover lo que son actividades ambientales. El más fuerte de nosotros ahorita es lo que es regalar árboles, ¿verdad? Estamos regalando tres especies de árboles, el sotacaballo, el lorito y lo que viene a ser el guanacaste también, que aquí en Pérez de León crece un poco diferente, pero igual es el árbol nacional de Costa Rica, ¿verdad? Es muy importante a nivel ecológico y tenemos por esta parte un poco, estamos enseñando lo que es, algunos instrumentos, algunas recolectas, algunas muestras que tenemos en el colegio, ¿verdad? En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación afirman que el cantón está lleno de maravillas naturales. Este día es muy especial realmente porque se hace ese llamado precisamente a que todos pongamos un pequeño grano de arena, una semilla de vida para la vida en este planeta y sobre todo en este caso en el Valle General, donde abundan las aguas hoy en día todavía y donde tenemos parques nacionales, corredores biológicos y sobre todo mucha gente como los que están hoy aquí en este puesto de información en el Parque Municipal de Pérez de León, que hacen pequeños esfuerzos para que este planeta sea cada día mejor. De esta manera se celebró esta fecha tan importante en el cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!